El cadáver quedó aproximadamente 20 metros distantes de la bicicleta. Según testigos, el joven circulaba en sentido contrario por la calle Aurora Estrada, sector Las Acacias, lugar donde fue impactado por un vehículo. Ha salido a comprar salchispapa, dice al cruzar aquí en sentido contrario en su bicicleta, pues ha sido impactado por el vehículo en forma lateral y le ha lanzado casi unos 20 metros la bicicleta y él ha querido parar aquí, el cuerpo donde se encuentra señalado, aquí en el parterre central de la Aurora Estrada. La víctima al ser expulsada y caer en el filo de la acera, se dio un golpe fuerte en la cabeza. Esto hizo que muera de forma inmediata. No tiene documento al momento, no tiene documentación alguna, esperar posteriormente a ver si aparecen los familiares. El conductor que lo impactó se dio a la fuga. Agentes de la OIAT investigan cómo se dio el accidente. Para esto recaban videos de las cámaras que existen en la zona. Y de lo contrario, pues, los peritos determinarán ya en el tiempo que corresponda para determinar la situación que se presentó aquí en el lugar. El cadáver fue levantado y llevado al laboratorio de medicina legal. La bicicleta se la llevaron los vigilantes como evidencia del accidente. Paul Tutibén, 24 horas. El cadáver fue levantado y llevaron las cámaras. Gracias.